Algo me parece extraño No puedo caminar de la mano y sentirme agarrada de tu canción Puede resultar en vano ponerme un vestido floreado y bailar con extraños al sol, al sol Siento que el tiempo se va caminando Creo que un viento lo lleva arrastrando de tu amor Siento que el tiempo se va caminar de la mano y sentirme agarrada de tu canción En el momento en que no se va caminar de la mano y sentirme agarrada de tu canción ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!